Bueno, Romulo Otero, ¿cómo te vas? Primero que nada, gracias por tu tiempo aquí en la ciudad de Tocalo, ¿eh? Con el equipo Atlántico Minero, estamos, nada, muy bien distendidos, preguntarte primero que nada, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes aquí en Brasil, no? Como que se da la sensación de que es un lugar de confort para ti, quizás? Primeramente, gracias por tu oportunidad de estar y contento, contento de estar nuevamente en Brasil y el seguimiento que tuvieron mis compañeros, la hinchada conmigo fue genial, me siento bastante contento de estar aquí nuevamente en el equipo y bueno, tratar de hacer las posibilidades para volver a jugar y llegar a retomar mi nivel y gracias a Dios todo está pasando. Romulo, tuviste un paso breve, más allá de lo futbolístico, a nivel cultural, ¿cómo te sentó, no? Siendo nosotros venezolanos, fuéndote en un país como Brasil, lanzaste por Chile y luego recalaste ya, ¿cómo fue esa experiencia? Más allá, después hablamos de holístico, pero lo cultural, ¿cómo fue complicado? ¿Algo distinto? ¿Comida? La verdad sí, fue bastante diferente, bastante distinto a los países donde he jugado, la cultura de los árabes es totalmente distinta a la nuestra, pasé por una experiencia que también marcó mi vida por todos esos momentos que pasé, difíciles, pero uno aprende de eso, la verdad que fue difícil los primeros meses y después me acomodo un poquito, me acostumbré un poquito, pero no dejaba de ser difícil, entonces ahora que estoy volviendo veo las posiciones de otra manera y bueno, es una experiencia muy bonita por la que pasé. Cuando hablas de que viste las cosas, ves ahora cosas de forma distinta, o sea, ¿a qué te refieres? Más allá, quizás, de temas religiosos, quizás de idiosincrasia, a nivel político también, el tema de la mujer ahí es algo muy particular, ¿qué ves diferente ahora? Todo, pienso que todo, sales a la calle, las personas están todas tapadas, el idioma, las comidas, sales aquí, todo el mundo ya que sabe el idioma, ya hablas bien, las comidas son prácticamente las mismas que las venezolanas, y eso, en eso me costó un poco, salir de la calle, era todo tapado, no tenía nada del idioma árabe, lo bueno allá era la seguridad, poder tener tu carro abierto y no pasaba nada el otro día, pero bueno, son cosas difíciles por las que pasé y no me arrepiento de haber ido. ¿Algo vivió a Madrid? No, no, no. ¿Ni Lola? No. No, la verdad es que nunca quise aprender, eso fue bastante difícil. Estabas un traductor, me imagino. Exacto, el equipo tenía un traductor y lo he visto más fácil. Ya, Oño, estuviste en una zona desértica, un país cada vez desértica, pero estabas muy cerca de la costa, ¿no? Estabas ahí con una playita, un lado, ¿cómo era el día a día más allá del entrenamiento que hacía Romulo Otero allá? Sí, en Arabia hay playas solo para extranjeros, solo los extranjeros pueden entrar y cuando tenía los días libres, era siempre que iba a la playa con compañeros brasileños y eso fue una forma también que me fue bien por allá, porque me metí con los brasileños, me ayudaron bastante y me fue bien por eso. Estuviste bien, fuiste Egipto, recuerdo. ¿Total? Sí, no, muy feo. ¿En serio? Sí. Me dieron mucho que es medio caótico la ciudad. Sí, la verdad que sí, no me gustó para nada. La verdad salí muy poco porque estábamos concentrados. Fue un partido que tuvimos allá y solo me dieron permiso para salir a las pirámides y eso. Y en el transcurso yendo para allá era una locura total. Y mire, ahora sí, respecto a lo futbolístico, ¿qué te encontraste en la liga árabe complicada quizás por la adaptación o más bien te adaptaste de forma rápida? Sí, creo que un poco rápido al futbol, lo que pasa es que es mucho menos competitivo que el brasilero, obviamente, y el futbol era más lento, no era dinámico y fui cayendo en eso, no nos entrenaba bien, pero tuve un entrenador brasileño allá y preparador físico y nos ayudó bastante. Pero lo futbolístico son dos futbol diferentes, muy diferentes. ¿Crees que ahora que hablas de competitiva, crees que esto es un contrato con la convocatoria de la selección de Venezuela, al fin y al cabo? Sí, la verdad que sí, pienso que sí. Fue por mi vida árabe saudita, que no estaba 100% a mi nivel y eso afectó un poco mi vida de ascensión. Por eso, quizás hay un arrepentimiento de haberte ido al comprar árabe, por ejemplo, de haber tenido las chances de jugar en un lugar donde estés en una persona de confort acá en el final, ¿sí? No, la verdad que nunca me arrepiento de lo que hago. Si lo hice, lo hago ya, vivo el momento y para adelante. Me sentí un poco triste, obviamente, por no estar en la Copa América porque quería estar, obviamente, representando mi país. Pero bueno, sé que voy a tener más oportunidades, estoy nuevamente aquí en Brasil para retomar mi nivel y estar nuevamente en la selección. Lo bueno es que hay una oportunidad muy cercana, ¿no? Hablamos del Copa América 2020. Eso es lo bonito del fútbol, que te da revancha en corta distancia. ¿Hablaste con el equipo técnico de la selección de Venezuela en algún momento, durante el proceso de convocatoria, que sí, que no, que te llamaban, que no, que estabas en el cargazo de fluido en el entrenamiento previo a Latinoamérica? Estabas nuevamente, me estaban expectando, ¿no? Sí, la verdad que estaba entrenando, manteniéndome físicamente bien para, por si me llamaba. No tuve contacto, hasta ahora, hace unas dos o tres semanas que hablé con Dudamel y fue una conversación larga y muy buena. La verdad que me dejó muy feliz que me haya llamado y nada, solo hablamos de eso, de nuevamente hacer las cosas bien aquí, retomar mi nivel, que podría tener otras oportunidades en la selección. Romulo, ya con respecto a lo que es el fútbol brasileño en sí, llegaste, y te adaptaste, hiciste goles, has hecho asistencias, y básicamente eres el forador de tiros de falta, obviamente compartido con otros compañeros, pero ¿qué es para un venezolano venir a un país como lo es Brasil y potencia en el fútbol individual y también en cuanto a plata para ser tú uno de los foradores principales del equipo? O sea, ¿aprenden ellos de ti? ¿O tú aprendes de ellos? ¿Cómo es la cosa acá? ¿Quién entra? ¿Qué es? ¿Cómo es? No, la verdad es que me deja muy feliz a veces que mis compañeros dicen, vamos a patear que así me enseñan, cosas así, pero a la vez yo también aprendo de ellos, uno aprende de los demás y me gusta siempre entrenar, para ellos verme pateando, dicen que aprenden de mí, la verdad es que me siento muy feliz por eso, por ser uno de los cobradores de flota parada en el equipo y eso es un solar. En cuanto a tu juego, si bien puedes hacer varios roles dentro de la cancha, ¿cuál es la zona de confort para agarrar moloteros? ¿Cuál es la zona más atrás, estar libre más adelante en la zona de gestación de juego? Sí, me gusta jugar por la parte izquierda y en el medio también que tengo más contacto, de diez sábados, tengo más contacto con el balón y vuelvo al equipo y tengo más oportunidad de pegarle al arco. ¿Cuál es la meta de los moteros desde aquí a ejemplo? Jugar en un equipo en Europa, es mi sueño de siempre, por eso volví para, como te dije, retomar mi nivel y poder salir a Europa, es un sueño que tengo desde pequeño y sé que lo voy a cumplir. Y bueno, estando en Europa ya es otro que fútbol, otro nivel, yo no soy prácticamente igual que estoy en Brasil. Y sé que tendré oportunidades nuevamente en la selección y no me gusta que eso aproveche. Tienes una liga preferencial, que se adapte más al jugador hombrotero? No, no tengo ninguna, solo me gusta, te puede decir la española, la Inglaterra, la Alemana, pero cualquiera, cualquiera sería bienvenido, aunque sea europeo, para mí ese sueño ya no. ¿Qué te costó desde Brasil? Porque el idioma ya lo manejas, hasta el principio te costó. Al principio sí, entendía, pero no pronunciaba, no hablaba bien. Y el idioma ya perfectamente lo tengo controlado y las comidas, todo, todo. Si me parece a Venezuela, tiene todo tajada, puedes hacer las arepas, el caragote, todo eso, lo tienes aquí y me hace sentir como en casa. Seguro que aquí estás mucho más cómodo que en Tancabuano, ¿no? Allá, con el equipo Guachapato, cuando te dé frío en la costica chilena. Sí, claro, a mí no me gusta el frío, no me gusta para nada. Allá pasé frío, mucho frío y la verdad que me siento muchísimo mejor aquí. ¿Cómo vas el equipo hoy por hoy? Llegas para ver si le puedes portar distintas cosas al mundo, ¿no? En la Copa Libertadores, ¿verdad? ¿Es parte de Copa Libertadores el año pasado? Sí, sí, pues yo me estaba acompañando al equipo desde allá, desde tan lejos. Y tuvieron un buen comienzo al Brasileira, está comenzando ahora. Y vengo para ayudar a mis compañeros, para apoyarlos, para dar lo mejor de mí. Y sé que trabajando en equipo, ayudando a mis compañeros, el jugador individualmente también no funciona. Y vengo para eso, a trabajar con la humildad, a poner el entrenamiento de mi parte, para ser un gran jugador. Y eso, ayudar a mis compañeros para conseguir y ganar títulos. ¿Viste la partida en Norteamérica? ¿Venezuela? Vi los victorios. ¿Cómo está suelección? ¿Verdad? Excelente, lo vi excelente. Todos trabajaron en equipo, todos corriendo, todos defendiendo. La verdad que Venezuela está para grandes cosas. Teníamos todo para pasar a la subfinal, pero no se pudo ahora trabajar para esa Copa América del 2020, para ser la mejor. Para el partido, acá en Belo Horizonte, ¿contra Bolivia estabas? No, no, estaba en Venezuela. ¿No te explicas el bichito por...? Sí, sí, sí. ¿Por qué coño quieres estar ahí e irme a la cancha? Sí, sí, todo. Los compañeros, los quinos, los mismos brasileros me escribían. Tenías que estar aquí jugando, cosas así esas. Y sí, tenía una ilusión grande jugar, sintiéndome en casa, en Belo Horizonte, en Belo Horizonte. Pero bueno, ahí va todo para el apoyo. Bueno, nada más preguntarte. Los compañeros son iguales. Yo les hablo muy cliente de Ramón Lutero, y de hecho te pedían bastante para la selección. No sé yo, pero estoy seguro que para los primeros tres pasamos se ve bien. Contraprendimiento y voy a estar, ¿por qué no, en Colombia? Y después, quizás, en un futuro programatorio. Donde que sí sea. La verdad que aprovechar de agradecerle a las personas por todo su mensaje en Instagram, porque no estaba en la selección, cosas así. De verdad, agradecerle por el cariño, por apoyarle siempre al máximo, y ahora es obligante a todo el suelo. Se está pasando por un momento difícil, ya todo lo sabe. Y yo tengo fe que eso, ¿no? ¿Pero para ti? 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 Sí, exactamente. ¿Pero para ti? ¿Pero para ti? ¡Si!